El Señor conoce con detalle todo lo que te hace falta. Por eso hoy desatamos su promesa de abundancia para ti. Recibe ahora, en el nombre de Jesús, la provisión del Señor. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, dice Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La preocupación por tener todo lo necesario es una de las grandes batallas de la mayoría de las personas. La carga de los padres de poder proveer cada día a sus hijos, comer, vestirse, llegar a fin de mes con las cuentas, ahorrar e invertir en educación, son algunas de esas preocupaciones. Pero hoy, el Señor te muestra su inmensa bondad por tu vida y familia. Su palabra dice que si alimenta a las aves, que no siembran ni cosechan, ¿cuánto más a nosotros? Aunque pases por algún tiempo de escasez, tienes que saber que vas a salir de esa situación. Grava en tu mente y corazón las promesas de que Dios sabe lo que necesitas, y que si lo buscas a Él, todas estas cosas te serán añadidas. Ideas, contactos y puertas se abrirán. Cuando miramos al cielo, poniendo la esperanza en nuestro Padre Celestial, los buenos tiempos de refrigerio y abundancia serán nuestra herencia permanente. Hagamos juntos esta oración. Padre, hoy recibo tu provisión para cubrir todas mis necesidades y las de mi familia. Recibo mi herencia de vida abundante y próspera. Busco y obedezco el reino de Dios y su justicia. Desato tiempos de refrigerio y abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Si deseas sembrar en este ministerio para seguir expandiendo la palabra de Dios, haz clic en el botón donar de este canal. Le agradecemos de corazón su colaboración. AvanzaPorMás.com Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!